Pero hablando de este 2016, y como lo hemos dicho innumerables veces, en esta gestión del mapa rural en la que todos participamos, en la que una de las primeras personas que permanentemente está atrás de la gestión nuestra y está atrás de nosotros para saber si cumplimos con lo que hacemos y si estamos dando a la población lo que la población requiere mejorar nuestros servicios, nuestra certeza a quien nosotros siempre le agradecemos en la gestión. Esa primera estación de bombeo de la Quinta. Esa primera estación de bombeo que por estos trámites burocráticos que siempre hay en la administración pública, a través de presentar los perfiles, el estudio, nos demoramos en base solamente a rápidas casi ocho meses. Y aquí están parte de los trabajadores que hicimos esa obra en veinte días. En veinte días porque trabajamos desde las ocho de la mañana hasta casi nueve y diez de la noche. Esa nueva estación de bombeo que hoy día nos puede dar, tenemos la lista acá, hemos traído algunos videos para mostrar cómo a veinticinco humanizaciones, veinticinco humanizaciones, veinticinco humanizaciones, hoy día, hoy, le estamos dando veinticuatro horas de agua, entre centros poblados y humanizaciones de acá igualdad. Veinticuatro horas del día del agua. Seguramente, seguramente todavía hay sondas en las que todavía no están en ese horario o no están porque todavía es parte de un proceso. Pero sí, ya tenemos hoy, tenemos los nombres de las organizaciones porque hemos ido a recortar veinticuatro horas de agua. Hemos renovado nuestra red de matrices y a plantarillado de más de quince kilómetros, de más de cuarenta años. Tenemos deuda cero, como hemos dicho hace un momento, tanto a SUNAR, que fue parte de la colaboración, tanto a ESANUD, y somos la única empresa, la única empresa, y pueden ustedes averiguar, la única empresa que está pagando el fideicomiso de parte de lo que es el préstamo del PMRI a la CAE FBW. La única empresa que va a pagar, que está cumpliendo con su obligación desde el pago, desde el fideicomiso y del fideicomitante del Centro de Banco de la Ciencia. En el tema de nuestro personal, al 100% de nuestro personal, al 100% de nuestro personal ejecutivo, gerencia, extrematura, nos hemos capacitado con un diplomado de gestión pública. El 100%, y un 60% a nuestro personal operativo, y que todavía tenemos una deuda con este personal operativo, que por el trabajo que realizan, a veces los horarios, no nos son muy compatibles. Nos acercamos a la ciudadanía a través de un programa de alfitero de tu casa. Aquí tenemos un documento de 750 casas a las que hemos ido a resolver los problemas muy genéricos, muy rápidos, como es a veces el roteo, como es a veces el inclinador, como es a veces algún tema muy particular dentro de su propio hogar. Así nos hemos acercado a la población. Nuestra recaudación ha mejorado sustancialmente el 15%. Hemos tenido una reducción significativa de juicio, porque con los mismos trabajadores que en algún momento fueron despedidos de manera injusta quizás, hemos llegado a establecer criterios de no llegar a este tipo de situación. Y ellos han creído en nosotros y han evitado como consecuencia de haber incrementado nuestros ingresos. Hemos tenido una reducción de la cartera morosa. Y esto de la reducción de la cartera morosa también se debe a una reunión que tuvimos con cerca de 60 presidentes de centros por lados y organizaciones de Guaral. Y un mensaje de este señor, Bob Wagner, actual profesor de la Universidad de Harvard, que dice que es muy importante evaluar las inteligencias, pero los test estandarizados no son la solución. Y a las empresas las dirigen personas. Y a las empresas las dirigen importantes o medianas y no se puede evaluar a todas por igual. No se puede evaluar de la misma manera a ser a par, a ser alí, de la misma forma a es más favorable. No se pueden poner los mismos indicadores a empresas que facturan entre dos o tres millones de millones mensuales y con una población que triplica o cuadriclica la de Guaral y nos evalúan en base a esos mismos indicadores. Pero aún así, aún así, aún así hemos podido salir de las situaciones. Aún así hemos pedido mejorar esos datos financieros. Asistimos hace unos días a una reunión donde estuvieron todos los representantes de las EPS y a donde se invitaron a la señora alcaldesa y 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 a la señora alcaldesa. Nosotros no podemos hacer este tipo, y nuestros informes son en papel bom, quizás, porque preferimos invertir cada sol a través de nuestro gafitero a la casa, donde no le cuesta nada, ponerle un nuevo caño, un nuevo dispositivo. No podemos hacer esto que hacen los tasas en el mapa, como Keboa, por ejemplo. Colocar lo que van haciendo en este tipo de papel, que para nosotros resulta oneroso. No está mal, no está mal, pero en una situación de emergencia, en una situación difícil que viven estas empresas, gastar en esto nos parece demasiado. Y aquí, esta empresa, que orgullosamente muestra al secretario general apoyando, al secretario general del sindicato apoyando, hoy día está despedida. Hoy. Seguido, y fue una pregunta que se hizo en el auditorio, seguido, donde también está intervenida por el OTAX, y donde ya pusieron un director, un directorio, un gerente general, hoy es el directorio que está enjuiciando al gerente general penalmente. Y el gerente general que está enjuiciando al directorio también penalmente. Y eso lo hicieron esa pregunta del directorio ejecutivo del OTAX. Ese es el poder que quieren imponer en las EPS que van a intervenir. Si ellos mismos se colocan en el torno, un gerente, luego estos ámbulos se enjuician, pues, sabe Dios qué razones. Ese es el nuevo modelo al cual asistimos. Entonces, lo que nosotros, la empresa, el Papa Doral, señor Alcaldesa, señores miembros de este Concentro, nosotros no hemos venido ni queremos entornillarnos a ningún cargo. Sabemos que los cargos todos son pasajeros. Hasta la vida es pasajero. Entonces, solamente lo que podemos decir es nuestro trabajo que hemos hecho. Y en este trabajo que hemos hecho, lo único que queremos es que se evalúe la empresa, como también se pidió ese día al señor ministro, que se evalúe los años 2015 y 2016. Si ahí, como ha dicho el doctor Carlesa, y como lo ha dicho en otros lugares, si ahí demuestran, si ahí se demuestran que esta empresa es insolvento, que esta empresa está en una ropa de eco, que esta empresa no puede ser sostenible en el tiempo, no lo he dicho bien, lo ha dicho la señora Carlesa, bienvenido a esta región. Bienvenido a que vengan las inversiones que según dicen van a venir. Bienvenido a que sea. ¡Gracias!